¿Ha notado que las fondas suelen tener nombres chistosos? Está el Doctor Terremoto, o el Beber Me Llama. Y la razón de que ello quizás se funda en lo más profundo de nuestra chilenidad. Solo escuche con atención a este parroquiano hablando de historia patria. Es tradicional de nosotros venir todos los años acá a conmemorar las fiestas patrias de Chile. Claro que sí. Hoy se celebra la primera junta nacional de gobierno. Perfecto. ¿Que legalmente se firmó el 12 de septiembre? No, es el 18 de septiembre. ¿Y eso venimos a celebrar? Pero lo importante es eso. Y como celebrando se entiende que las fechas y los datos rigurosos pueden terminar pareciendo un chiste, los nombres de las fondas no se quedan atrás. Esta es la fonda número 7, chulo, un proyecto familiar. Cara y cuica. Y la pura cara, dice el subtítulo. Las cara y cuica por nosotras, hasta en la licencia. Puras mujeres trabajamos acá, todas con cara y cuica. Hace cuatro años, justo un mes antes del estallido social, la que estallaba era una mesa. Pero todo tenía lógica porque la fonda se llamaba el rincón de los chalados. ¿Por qué te decían chalados? Por mi locura, de repente bailar arriba de la mesa, tirarme arriba de un árbol. ¿Te podríamos ver en ese ejercicio? Y pongamos música. Ya, pues a verte arriba de la mesa. 10, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. ¡Talnao! Pero, a ver. Oye, ¿viene ahí? ¿Eso os burre mucho? Esa fonda, con todas las de la ley, incluida una estrepitosa y virilizada caída, sigue funcionando y logra permanecer en el tiempo bajo ese nombre. Misma cosa, esta otra fonda que también estaba en el Parque O'Higgins de aquel entonces Quizá un poco agresivo, porque tomaste como viste y dejaste Es que es la dicharachera del chileno, ¿me entendí? Como dijo mi gran amigo Alexi Muchos extranjeros llegaron por esa época a trabajar en las fondas Y hubo que empezar a explicar los nombres Dice Viva Chile, pero Viva Chile en... Esto no se puede decir, en televisión no Ella no puede porque ellas son colombianas No, venezolanas Venezolanas, venezolanas, conózcanse para trabajar aquí Pero cuando la contingencia inspira los nombres, hay que actuar rápido Así por ejemplo en Riñaca se desprendió una duna con las lluvias Hubo que desalojar edificios, la polémica está que arde Y ahí está la fonda, el socavón VIP Aunque los nombres graciosos no es algo que todos manejen Es que yo no soy fondero Y cuando eso ocurre, el nombre suele ser más bien tradicional Están acá los reyes del copete Que en todo caso no es solo una cosa alcoholizada Como aquel nombre podría sugerir O sea, en la mañana se salió harto terremoto aquí Como niños Están por otro lado quienes buscan nombres en el entorno familiar Ahí está fonda La Chúcara ¿Y un nombre por qué? Pregúntale a mi marido Durante un año nos tocó lluvia Así que la invitación es... A que se vengan a búfalos mojados Aquí tenemos una búfala ya Así que que se vengan para acá Encontramos la fulminante De esta no te salva a nadie O esta, mire Al mal tiempo, buena caña Todos en español eso sí Lo que habla de una sinceridad frente a dificultades Que el uso de idiomas foráneos Ha generado en otros tiempos Como cuando alguna vez encontramos a The King del Terremotation El King del Terremoto El King del Terremotation Del Terremotation, sí, está en inglés El Rey del Terremoto Claro, el Rey del Terremoto en español Con el inglés tú no te manejas mucho Cero Este 2023 nos deja un crisol de nombres creativos Algunos más osados como el Toma tu cosita Y otros derechamente rayanos en lo impublicable Lo importante es pasarlo bien Quizás no recordemos fechas, pero esto Hay que cuidarse Así que si conduce, no beba Es preciso recordarlo incluso más Que cualquier nombre de una fondo